Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta unidad y última del curso de minería y aprendizaje con datos Info 343 del Magister de Informática de la Universidad Austral de Chile. Mi nombre es Pablo Coise y vamos a empezar entonces ahora la última unidad del curso que trata sobre redes neuronales artificiales. La presentación que están viendo la pueden encontrar en el GitHub del curso, un link a Google Slides. Entonces, esta presentación en primer lugar de aclarar que es un poco más extensa de lo que vamos a ver en el curso, ¿ya? Parte con una introducción a lo que son las redes neuronales y varios tópicos que están asociados al curso de inteligencia artificial del pregrado, entre ellos el perceptrón o neurona artificial, el perceptrón multicapa o red neuronal completamente conectada y las redes convolucionales. Los tópicos que vamos a ver en esta unidad son desde el punto 5 en adelante, en particular el autoencoder, ¿ya? Y modelos generativos basados en autoencoder variacional y la red adversaria generativa. Si nos quedara más tiempo podríamos revisar también algo de redes recurrentes. Entonces, yo voy a pinchar aquí inmediatamente donde dice autoencoder. Ustedes, por supuesto, tienen la libertad de revisar todas las láminas anteriores, refrescar la memoria para los que hicieron el curso de inteligencia artificial conmigo. Y los que no, por supuesto, también los invito a revisar el material y hacerme preguntas de cualquiera de las láminas, no necesariamente de las que corresponden al curso. Entonces, vamos a autoencoders y voy a retroceder un poquito aquí. Entonces, para hablar de autoencoder, primero tenemos que hablar brevemente de aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado son métodos de machine learning que sirven principalmente para describir y explorar los datos, donde no se ocupan las etiquetas, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería un clasificador o un regresor. Y hay varias tareas que son bastante interesantes, que pertenecen a este paradigma de aprendizaje no supervisado. Una primera tarea no supervisada de interés es la detección de agrupaciones, o en inglés, clustering, como muestra la figura. A partir de los datos, sin necesidad o sin conocer la etiqueta, lo que buscamos es conjuntos de datos que se parezcan entre sí, o sea, conjuntos de datos que estén cohesionados y que estén separados de otros conjuntos. Representarlos, por ejemplo, en función de su densidad o de un elemento central, como se está mostrando aquí en la figura, como sería, por ejemplo, el clásico Kamins. Una segunda aplicación importante y no supervisada es la extracción de características, o también conocido como detección de variables latentes. Lo que se busca acá es básicamente reducir la dimensionalidad de los datos. Si estos son nuestros datos, que originalmente viven en dos dimensiones, aquí lo que nosotros querríamos encontrar es este manifold, esta figura que está a la izquierda, que es unidimensional. Por supuesto, esto es interesante en el caso donde nuestros datos tienen muchísimas dimensiones. Nosotros queremos explicarlos en función de un número mucho más reducido de variables. Una tercera aplicación son los modelos generativos, que básicamente lo que buscan es modelar la distribución de nuestros datos con el objetivo de finalmente nosotros ser capaces de generar datos nuevos a partir de esta distribución. Otra aplicación interesante y relacionada con la anterior es la detección de anomalías, donde podemos ver aquí en la figura que hemos usado un modelo simple para buscar las modas de nuestros datos y luego buscar los datos que son atípicos o que están alejados de estas modas. Esto también se conoce como detección de novedad. En ciertas aplicaciones, nuestros datos pueden tener una dimensionalidad muy alta. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de atributos, algunos de ellos posiblemente redundantes. Por ejemplo, podemos estar trabajando con imágenes. Si en el caso de las imágenes consideramos cada pixel como un atributo, entonces son datos de una dimensionalidad muy grande. Pero la mayoría de esos datos son redundantes son redundantes. En ese caso, entonces, nos interesa aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad. El supuesto es que nuestros datos que viven en un espacio de mayor dimensión, aquí estoy usando R3 para poder dibujarlo, ¿ya? Nuestros datos que corresponden a R3, en realidad la información importante de ellos, o el manifold, que es donde en realidad vive esa información, es de menor dimensionalidad y está embebido en este espacio más grande de una manera no lineal. Como en este caso que se muestra aquí como una especie de papel doblado. Este papel es bidimensional, entonces yo puedo tomar el papel, estirarlo y así habré reducido o habré eliminado una dimensión. Y esto, por supuesto, generalizado a un mayor número de dimensiones, es lo que vamos a hacer con el autoencoder. Podemos motivar los algoritmos de reducción de dimensionalidad y extracción de características en base a la famosa maldición de la dimensionalidad. Un concepto que es bien preponderante en Machine Learning. Básicamente, mientras más dimensiones tengan nuestros datos, más difíciles va a ser de optimizar nuestro modelo, más datos de entrenamiento vamos a necesitar. Van a surgir más problemas asociados a la generalización y a los sobreajustes y también va a ser mucho más costoso cualquier tipo de cómputo de distancia o cualquier métrica que estemos operando sobre nuestros datos. La figura de abajo nos ayuda a visualizar, por ejemplo, cómo se incrementa la dificultad de encontrar un dato vecino de forma exponencial a medida que agregamos nuevas dimensiones.